Desde que comenzó la pandemia en el país, un 12% de los casos confirmados de coronavirus corresponde a niños y niñas. Para evitar la propagación del virus en este grupo etario, ya comenzó, de hecho, la vacunación a mayores de 6 años con comorbilidades. Hablamos de este tema junto a Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la clínica alemana, integrante del KBI. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. A ver, ayer, de hecho, un hito importante en lo que es ese proceso de vacunación. Ya niños y niñas con comorbilidades, se empieza a ampliar de manera efectiva lo que es el rango etario. Y, por sobre todo, poder generar una protección en un grupo que, claro, se ha dicho, se contagian. Eso es indiscutible, que podrían tener una sintomatología más leve, pero igualmente pueden haber casos que sean graves. Y también contagiar a otros. ¿Cómo evalúa usted lo que es este nuevo paso que tiene el proceso de vacunación con respecto a los niños? Bueno, este paso es extraordinariamente importante. Los niños también se han visto afectados por la pandemia. Indudablemente cuando uno ve las cifras de mortalidad y morbilidad son distintas a las de los adultos. Pero cabe recordar que se han muerto más de 120 niños desde que partió la pandemia. Que pareciera no ser tanto, pero no hay ninguna otra enfermedad infecciosa en Chile que esté a ese nivel en el último año. Así que es sumamente importante partir con este proceso, cubrir a quienes no se han vacunado todavía. Porque mientras tengamos población que no se haya vacunado, en este caso los niños y algunos resagados adultos, va a haber circulación viral. Y en relación a eso también pueden aparecer nuevas cepas, ¿no es cierto? O nuevas variantes que sean de riesgo. Es importante ese punto, doctor, porque finalmente la circulación viral, para poder ir atajando, digamos, en buen chileno, esta circulación del virus y especialmente las variantes, tiene que estar inmunizada la mayor cantidad de personas. Entendiéndolo muy en simple, digamos. Y para eso el segmento de los niños, niñas y adolescentes que ya hace un tiempo también están recibiendo la vacuna es vital para ese proceso y esa idea que se tiene de poder, como decía yo, poder encapsular. No encapsular, pero sí evitar que aumente la circulación del SARS-CoV-2. Exactamente. O sea, uno, el objetivo primario, evitar la enfermedad, ¿no es cierto?, y la muerte. Y uno, el objetivo secundario, es disminuir la circulación. Más adelante veremos qué capacidad tiene la vacuna Sinovac, en este caso que es la que se está aplicando, en disminuir la circulación de algunas de las variantes virales. Probablemente en el mediano plazo vamos a tener más de un producto aprobado para la población infantil, para su uso en Chile. Así que es un gran avance partir en este momento a una vacuna Sinovac. Hay estudios, como ustedes saben, que se están realizando en Chile para niños ya más pequeños, desde tres años hacia arriba. Un estudio que está liderando la Universidad Católica. Y pronto probablemente el laboratorio Pfizer presentará documentos a la FDA para su utilización también en niños pequeños. Sí, de hecho el laboratorio Pfizer, su vacuna de Pfizer-BioNTech, había sido aprobada para ir aumentando el rango etario, digamos. Pero sabemos que, en términos logísticos, era bien relevante que CoronaVac pudiera dar ese paso, principalmente porque son las vacunas que más tenemos a disposición. Y eso permite también, me imagino, doctor, en su experiencia, no ir descuidando otros grupos que son necesarios, rezagados y sumándole también otro desafío, que son las dosis de refuerzo. Indudablemente. O sea, acá lo importante, mientras más productos tengamos disponibles y más acceso tengamos a las vacunas, va a ser mejor. En ese sentido, Chile, a nivel latinoamericano, la verdad es que está en una posición de privilegio. Los beneficios que tenemos hoy, en el que ya gozamos de algún tipo de libertad un poco mayor que la que teníamos hace un tiempo atrás, en gran parte es por la vacuna y por el cumplimiento de la población en relación a las medidas de prevención general, del uso de mascarilla, del lavado de manos, pero principalmente el uso de la vacuna. Así que, mientras más productos tengamos disponibles, mejor va a ser para todos. Estaba hablando de la circulación del virus, doctor, pero quiero ir también al primer objetivo, o gran objetivo que tiene esta vacunación para los más chicos, que es la sintomatología, evitar que lleguen a ser internados y que puedan tener una situación bastante más complicada. De hecho, son pocos los casos que se han dado en Chile, pero igualmente el PIMS es una preocupación que hemos estado conversando muchísimo aquí en el canal, aquí en Canal 24 Horas. ¿Eso también es un aspecto clave acá? Exactamente. O sea, como les decía al principio, la carga de enfermedad en niños no ha sido tan importante como en adultos, especialmente en adultos mayores, pero los niños sí se enferman de coronavirus, algunos desarrollan en cuadros graves, especialmente en los niños con comorbilidad, y en especial los niños obesos, que la obesidad es un problema que viene de arrastre, además con la pandemia y el confinamiento. O sea, si antes teníamos obesos, ahora tenemos muchos más, y son un grupo de riesgo altísimo para infección por coronavirus. Y por otra parte, el PIMS, que se relaciona directamente con la infección, en la medida que yo tenga controlada la infección, vamos a tener también menos casos de PIMS. De hecho, este año hemos visto bastante menos que el año pasado, afortunadamente. Así que el llamado en ese sentido es vacunar a los niños, hágalo con confianza. La vacuna CoronaVac es una plataforma muy similar a la vacuna Influenza, así que en relación a efectos secundarios, no deberíamos tener sorpresas, que mucha gente tiene mucha aprehensión por los efectos secundarios, pero es una vacuna con una plataforma conocida. Así que aparte de la fiebre y las reacciones locales, la verdad es que no deberíamos tener grandes problemas. Profundicemos en ese tema, doctor, creo que es súper relevante para ir informando y difundiendo lo que es la situación de vacunas ya para niños, porque hemos escuchado varios testimonios de papás, de adultos responsables, de niños, niñas y adolescentes, que pese a estar vacunados o vacunadas, igualmente cuando le hacen la pregunta, ¿usted vacunaría a su hijo? Como que ahí cambia un poco. O sea, independiente si ya recibió la vacuna, si no ha tenido efectos secundarios o algún tipo de problema, igualmente como que le genera cierta incertidumbre. Eso es bastante lógico. Obviamente uno siempre a los hijos trata de cuidarlo en todo sentido. ¿Y cómo se puede ir dejando claro de la seguridad que tiene la vacuna y de los efectos beneficiosos que puede tener sobre los adversos? Sí, ese punto es clave, porque a todos los que tenemos hijos nos pasa que es lo más valioso que tenemos, entonces tratamos indudablemente de protegerlos al 100%. Recordar una cosa, que la vacuna está aprobada como uso de emergencia en Chile, en el fondo ninguna de las vacunas que estamos utilizando nosotros todavía tiene un registro sanitario definitivo. Entonces, a los padres, a partir de la próxima semana del 27, ya les van a pedir un consentimiento informado cuando se vacunen sus niños en el colegio. O sea, debe ir una carta firmada por el tutor legal o los padres para que se autorice el uso de la vacuna en niños. Esto puede generar un poco de aprehensión en las familias, pero les quiero recordar que en el fondo... Eso ya a primeras le genera duda, porque los adultos pueden ir y no tienen que presentar ninguna presencia, obviamente por el hecho de ser mayores de 18 años, pero en términos de los niños hay que tener un consentimiento. O sea, ahí esa puede ser la primera barrera de por qué tan complejo o tan distinto a lo que ha sido el proceso hasta ahora de vacunación. Indudablemente, claro, eso ya puede generar un poquito de duda. Pero la expresión que tengo yo es que la gran mayoría de las personas queremos, porque me incluyo, yo tengo hijos también, vacunar a los niños por las razones que yo les comentaba antes. No solo es por disminuir la carga de enfermedad y el riesgo que tienen ellos, sino que también eventualmente un niño puede traer un coronavirus a la casa y enfermarse a un adulto susceptible y con consecuencias que pueden ser fatales. Así que no solo va en beneficio directo de los niños, sino que en beneficio de toda la población. Y quería insistirles que el perfil de seguridad de la vacuna, como es una plataforma conocida, como les decía, parecida a la de la influenza, es bastante conocido. En ese sentido, es una vacuna segura. No deberíamos tener situaciones raras en relación a esto. Y nosotros hemos hecho hincapié, junto con los representantes de farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública, en que se haga una buena vigilancia en relación a los posibles efectos adversos que puedan ir apareciendo para tener bien clara la situación en nuestro país. Hay un tema coyuntural, creo, doctor, también que es súper relevante y que impulsa a vacunar a los niños cuando toque, cuando sea posible, contra el SARS-CoV-2, contra el coronavirus, que es la reaparición, podríamos decir, de virus que siempre han estado presentes aquí en nuestro país. Quizás lo más complejo hasta ahora ha sido el sincicial, que generalmente se daba meses antes. Bueno, se ha ido atrasando y especialmente para los más chicos. Hay edades donde no van a poder recibir la vacuna del SARS-CoV-2. Y aquí voy con esto, que igualmente, como a diferencia del año pasado, en esta época, hay más virus respiratorios circulando, poder proteger con la mayor cantidad, digamos, me imagino que es una muy buena postura, ¿no? Sí, eso de comentar, Nicolás, es clave. Porque, en el fondo, estamos volviendo nosotros a vivir en pediatría lo que hemos vivido toda la vida, que son circulación de virus respiratorios en virus sincicial, que recordarles es importante en niños pequeños. El virus sincicial en niños grandes, estamos hablando de niños grandes sobre un año y medio, dos años. Y adultos, la verdad, es que generalmente es un resfrío común y no pasa a mayores. Pero los chiquititos, menores de seis meses, son los que más se nos complican. Y la circulación de estos virus respiratorios habla, en el fondo, de que las medidas de confinamiento y de contención del SARS-CoV-2 también se relajaron. Porque las medidas de contención son exactamente las mismas. Y estuvimos cerca de dos años sin virus respiratorio. Esto, la verdad, para mí, que soy pediatra, era un paraíso porque mis pacientes no se enfermaban. En ese sentido era bastante bueno. Pero la verdad es que ahora volvimos a lo habitual y es preocupante porque, como les decía, las vías de contagio son las mismas. Entonces, básicamente, significa que probablemente si no tenemos un grupo importante de niños vacunados o adultos, incluso, que puedan estar rezagados, vamos a tener rebrotes de la enfermedad porque el que circula en estos virus habla que las medidas de contención se han ido relajando. Y esta mayor circulación de otros virus respiratorios, voy a poner el caso, estamos hablando justamente de la vacunación a niños y niñas. Si, por ejemplo, un niño tiene un sinciciar, usted me dice, claro, pensando de seis años para arriba, los síntomas generalmente no llegan a ser tan graves. El problema es cuando tenemos niños y niñas más chicas, un año, meses, eso es bastante más complejo. Pero me pongo en la situación, un niño que tiene un sinciciar, que podría tener una sintomatología más leve, pero que también tiene el riesgo de contraer el COVID-19. Ahí, obviamente, también es más complicado, ¿no? Y eso justificaría aún más la posibilidad de acceder a la vacuna contra el SARS-CoV-2. Sí, indudablemente las co-infecciones pueden ser una situación no favorable. Ahora, hay algunos estudios muy interesantes que salieron con rinovirus, que es otro de los virus que está circulando en la actualidad. Los rinovirus producen refrios comunes, dolor de garganta, dolor de cabeza, vómitos, qué sé yo. Y algunos estudios han mostrado que cuando el rinovirus está en la nasofaringe de los niños, se producen algunas sustancias que impiden que se logre incorporar el coronavirus. Entonces, es bien curioso, porque da la impresión de que pudiera ser... Como que no quiera otra enfermedad para que no llegue. Exactamente, ocupando el nicho que debería ocupar el coronavirus. Así que pudiera ser no tan malo, pero indudablemente, si tú sumas comorbilidades con infecciones virales, no es un buen escenario. Y también considerando las mutaciones y variantes que se van conociendo a cada minuto en términos de cuando van apareciendo. Eso obviamente puede... Siempre aquí la información es clave, y ir entendiendo y conociendo lo que son estas variantes, y por ende no se puede dar por sentado todo, digamos. Exactamente, de hecho, las conductas de riesgo, por ejemplo, lo que ocurrió el otro día que ustedes mencionaron en todos los medios en el Parque Padre Hurtado, de esta fiesta masiva, la verdad es que es terrible, porque al final terminamos afectados todos. Ese es un evento que puede significar un pequeño rebrote que podamos ver en un par de semanas más, asociado a lo que puede ocurrir ahora en fiestas patrias, si es que las medidas se relajan mucho. Es importante recordar que la vacuna es una excelente herramienta, pero no es la única, y que las medidas de autocuidado deberían mantenerse todavía por lo menos un tiempo. Doctor Rodríguez, muchas gracias nuevamente por acompañarnos por este tiempo con Canal 24 Horas, y que tenga un buen día. Hasta luego. No, gracias a ustedes por la difusión. A mí me toca la tercera dosis, ahora la dosis de refuerzo, así que voy para allá, y mis niños ligeritos van a estar vacunados. Así que le llamo a la comunidad a vacunarse con confianza para ayudar a seguir conteniendo la pandemia. Yo tengo uno de cinco años, no alcancé para esta, pero esperemos que más adelante, cuando ya se empiece a ampliar, pueda también llegar a eso. Es que fin de año, Nicolás, ya te va a tocar. Fin de año, sí, de todas maneras. Gracias, que estén muy bien. Que estén bien. Nos vemos, chao. Bueno, vamos a ir con otro tema en la mañana informativa. Una persecución.